Es importante por el enriquecimiento que esto genera. Si bien estamos todo el tiempo juntos acá dentro de la universidad, a veces no tenemos los tiempos para encontrarnos y poner en debate algunas cuestiones que evidentemente nos afectan a todos. Entonces creo que esa es la importancia de este tipo de eventos, poder juntarnos, trabajadores, estudiantes, trabajadores que no pertenecen a la universidad. Está Jorge Lina Fernández, el Sindicato de Trabajadores Municipales, están los compañeros de VPC, que son docentes en otros ámbitos. Y bueno, me parece que eso es fundamental en este momento en donde todos andamos un poco medio perdidos y bastante golpeados. Y la pregunta que hoy nos reúne es, ¿cuál es el modelo de universidad que queremos? Bueno, el modelo de universidad que nosotros queremos es esto que exponía en la charla. O sea, no es algo que nace hoy, sino que es algo que comienza en la reforma del 18, que sigue con la gratuidad de la enseñanza declarada por Perón en el 49, y que encuentra quizás el punto más álgido y más alto de la Unión Ahorera Estudiantil en el mayo del 69 con lo que es el cordobazo. Y las reivindicaciones siguen siendo las mismas, autonomía, autarquía, libertad de cátedra, extensión, compromiso con la sociedad, investigación, ciencia y técnica. Básicamente la universidad que nosotros planteamos es esa que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia. Finalmente se están volviendo a dar estas instancias y generar estos espacios que hace mucho que se venían reclamando, sobre todo desde los propios sindicatos, de los propios trabajadores, en tanto que estamos visualizando un aislamiento de lo que son los claustros universitarios de la vida, del resto de la vida en comunidad. Más allá del ir y venir del estudiante y de los trabajadores de la universidad, lo que estamos buscando con esto es generar espacios de discusión donde realmente se vuelva a tener una relación más fuerte y más profunda entre las personas, los estudiantes que egresan de la universidad y se insertan en la comunidad y a aquellos que ya insertados, por ahí pierden el contacto con quien lo formo. Así que es básicamente el espacio donde nosotros estamos buscando empezar a dar estas discusiones porque la universidad cumple un rol importantísimo dentro de la sociedad argentina y del propio Río Cuarto. Es una ciudad universitaria, como lo dijeron recién los compañeros y nosotros, por ejemplo, que somos trabajadores del Estado, que tenemos profesionales al servicio del Estado, es fundamental articular con la universidad. ¿Por qué es necesario defender la universidad pública, libre, gratuita, teniendo en cuenta que muchos trabajadores e hijos de trabajadores encuentran su espacio de educación y de formación acá? Básicamente porque es la única manera que tenemos de seguir sosteniendo el conocimiento de manera equitativa, donde se acceda, donde la comunidad toda pueda acceder porque convengamos que la universidad es para quien tiene dinero o para quien no lo tiene. Entonces es un derecho humano la educación y desde ese lugar es que se lo está defendiendo. Podemos hacer críticas constructivas, podemos corregir currículas, podemos avanzar en más carreras que sean necesarias para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, que eso hoy va muy rápido, pero sí o sí hay que tener en cuenta que tiene que ser accesible y garantizada para toda la comunidad. Gracias.